Para este proyecto el MIES aportó con cerca de 451 mil dólares y la REFSE con 338 mil dólares, recursos que permitieron que 2.746 personas accedan a servicios no financieros, formación de promotores comunitarios, a más de permitir dar vida a 31 microproyectos productivos. Este proyecto nos ha permitido a nosotros por una parte como red, posesionarnos con nuestra gente, hemos apoyado conjuntamente con créditos con el MIES para llegar a gente que inclusive no son socios ni de las cooperativas ni de las cajas de ahorro, sino más bien gente que ha necesitado de recursos económicos y no solo hemos hecho la entrega de recursos económicos, sino más bien el acompañamiento para que se consoliden los emprendimientos que están ubicados en los diferentes sectores de las provincias. Además con la finalidad de que los socios de las estructuras financieras locales cuenten con un espacio para capacitación, se inauguró el centro de cómputo que cuenta con 23 máquinas de última generación. Porque vamos a capacitar en los diferentes temas y en forma práctica, no teórica, sino de aquí tienen que salir aprendiendo lo que es tributación que mucha falta nos hace, contabilidad, lo que es emprendimientos productivos, elaboración y gestión de proyectos. Hasta el momento la red de entidades financieras equitativas REFSE cuenta con 12 cooperativas y 18 cajas de ahorro distribuidas en las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.